Por su dinero. Pómalo el corte de la entrevista. A dar cadera y a dar pelo ahí. Pómalo el corte a Emilia y de la entrevista de Romeo Santos, donde yo le dije a Wilson anoche en este programa que Romeo no viene, ¿no? Cuentas de su bolsillo. Que hay una negociación grande ahí. Hay que dártela a ti siempre. ¿Te das cuenta? Sí. Ah, bueno, usted me la criticó. Y vamos a ver si Gringo nos pone el corte para que ustedes vean de cómo y el por qué y de la forma que viene Romeo Santos a la República Dominicana a regalarle, entre comillas, su talento, a que el público no puede pagar para que lo pueda asequiblemente. La gente se quilló. Mucha gente se quilló con eso. ¿Y qué me importa a mí que lo pague César el Abusador o el Chapo Guzmán? Es que sea gratis. Que eso fue una falta de respeto. Salieron algunos que eso fue una falta de respeto después de haber pagado cientos y cientos de dólares, de miles de dólares. O sea, que él venga ahora con un tour de 15 conciertos gratis. O sea, que todo el que fue a Nueva York y pagó en New Jersey la vaina, si le habrían dicho que estaba gratis en República Dominicana y van a coger un vuelo gratis para acá. Mentira, claro que no. Mentira. ¿Quién de aquí que se fue a ver? Lo ve a ver si se va a meter donde él va a lo que hice concierto. Nosotros nos pelamos por hablar, porque es el que está en la ola de hablar. Claro. Vamos a ver viendo aquí en esta República Dominicana, en este pedazo de tierra, que Romeo le iba a hacer un regalo de parte de él, no, a su fanaticada, ya que no puede pagar para verlo así, como se pagó allá en el Milag. No mola. ¿Qué importa que lo pague hasta el Chapo Guzmán? Es que llegue gratis al pueblo. Yo lo veo bien eso. Pero que no me digan a mí. Yo lo veo bien. No me digan a mí. Oye, ¿cuál es la...? Y más que desde el principio. No te quiero ver a ti en ninguno. Y más desde el principio, cuando hubo la separación de que ya no existió en su momento aventura, muchísima gente lo criticó. Y lo tildó de pedante, de engreído y todo lo demás. O sea, que llegarle así de esa manera y ofrecer conciertos gratuitos al público, a su República Dominicana, a nuestro país. Señores. Yo lo veo bastante bien. Mi hermanillo, damos minutos que estoy al aire. Te llamo a las nueve en punto, te tiro. Aquí hay artistas en la República Dominicana que son muy por debajo de Romeo Santos que si saben que en la contratación no va incluida, por ejemplo, no se va a cobrar taquilla, han suspendido la actividad. Y son pelagatos comparados al estirpe de Romeo Santos. Aquí hay artistas en la República Dominicana, y tú lo sabes que sí, que han suspendido contratos de fiestas y de presentaciones. Pero a cada rato eso pasa. Entonces, ¿por qué? Ha pasado. Porque eso es asunto de manejo. De manejo. Entonces, ¿cómo que usted me va a llevar a mí a un evento donde usted no va a cobrar por mi presentación? Esa es una parte de respeto que usted me está haciendo. Eso dicen muchos artistas, cuando ven que el contrato no le van a cobrar taquilla a la gente. En este caso, yo creo que el público se lo merece porque él ha recibido bastante respaldo desde el inicio de su carrera como solista. Y yo lo veo bien, para que goce el pueblo. Es que todo el mundo lo ve bien. El único que no lo ve bien es mamolas. ¿Por qué? Nada, él no ve nada bien. Mamola es como contrario. Porque el único analista, cronista que queda aquí soy yo de ustedes. Ay, sí. Ustedes dos son fanáticos. Pero a veces no la pega, mamola, ¿no? Yo no soy fanática de Romeo. Ni yo. Yo no soy fanática de Romeo. A mí me pueden gustar algunas canciones de él. No he ido a un concierto de él, por ejemplo. Sí. Si yo hubiese sido fanática de verdad, yo muevo mar y tierra y voy al concierto. Ajá. Pero no me considero fanática de Romeo. Nada. No. Para nada, en lo absoluto. En cuanto a... Ella es YouTube y el otro cosito. ¿Cómo es? Gabriel, vainita de esa, lo blanquito. Claro que no. Claro que no. ¿Usted sí? Claro que no. ¿De Gabriel no te gusta? No, para nada. ¿Tú eres nariz paraño? A nivel de... No, yo escucho de todo. Yo quiero que tú veas eso, con su carterita atravesada. No, Wilson. No, tú no me has visto con esa carterita atravesada. Usted sí. La carterita atravesada y una botella de agua. En la cadera. Aquí no. Bueno, ahí abajo, tipo popi. Aquí no, no, tipo popi. Pero dime, ¿quién no usa una cangurera o una mariconera? Usted no. Usted, yo sé lo que te digo. Y tú la ves y güey. Wilson sabe que yo bailo de todo. Además, ese es el perfil de ella. Ella no lo venga a meter en la guagua, guagua, ¿no? La vaina está debajo, ¿no? Que Montevall la colina. No, no. Tú nunca vas a ver a Mili. Dí que adelante, dí que... Ay, Dios mío. Ahora, como dominicana, me siento orgullosa del género. Me siento orgullosa de que él ha logrado escalar a nivel internacional. Y, por supuesto, que sea parte de este país. Porque, o sea, obviamente soy dominicana. Más que el plátano. Pero, o sea, yo no me considero fanática de él. No. Ok, pero sí, pero lo apoya su carrera. Totalmente, mamola. Claro, yo siempre voy a apoyar lo de mi patio. El éxito de mí. Mamola. Dígame, caballero. Tú crees que... Vamos a un tema serio, espérate. Para que después no digas de que hay. Ay, Dios mío.